Hola, hola, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo panorama bonaerense. Como todas las semanas, aquí en los próximos minutos, vamos a estar repasando los temas más importantes de la jornada y los que tienen relevancia en los últimos días. Después explotó la denuncia contra Alberto Fernández, se conocieron imágenes de la ex primera dama Fabiola Yañez golpeada y hace instantes la justicia confirmó la imputación contra el expresidente de la nación, pero además continúa el escándalo por los diputados que visitaron a los genocidas en Ezeiza. Se conoció una foto de todo el grupo completo de esa comitiva que estuvieron en la cárcel, donde están los represores y los condenados por delitos de lesa humanidad. Y además continúa la suba de inflación en Ciudad de Buenos Aires, marcó un nuevo índice del 5,1%. Además, las Leonas se quedaron con la medalla de bronce y se acerca el final de los Juegos Olímpicos de París. Todo esto y mucho más a continuación aquí en Panorama Bonaerense. Y el tema central de las últimas horas en la opinión pública es la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Además, se difundieron imágenes de Fabiola Yáñez con golpes. Según el sitio Infobae, la ex primera dama presenta visibles moretones en un ojo y en un brazo. El expresidente brindará en las próximas horas una entrevista con la televisión española. Además, también aparecieron chats entre lo que es una supuesta conversación entre Fabiola y el expresidente, donde Yáñez expresa, esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Además, se puede ver una captura de WhatsApp que también difundió el sitio Infobae, donde ella no solamente replica las imágenes con golpes, sino además unida y vuelta una conversación donde él indica que se siente muy mal y ella cuenta algunos detalles sobre las escenas de violencia que vivió. Y en el mediodía de hoy, la justicia finalmente imputó a Alberto Fernández por presunta violexia de género físico y verbal contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. Además, el expresidente deberá nombrar una abogada defensora. En tanto, Fabiola Yáñez, que reside en Madrid, amplió su declaración vía Zoom con la justicia y es probable que su abogada, Mariana Gallegos, viaje en las próximas horas hacia Madrid para definir la estrategia judicial. Pero este no fue el único dolor de cabeza para Alberto Fernández en las últimas horas. Además, se conoció un video donde el expresidente está en el salón presidencial de la Casa Rosada junto a Tamara Petinato en una innecesaria charla privada que salió a la luz y que decía lo siguiente. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para qué? Para vos. ¿Y lo pareces así? El amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida. Te amo. Yo te amo. Y comenzaron las repercusiones después del escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández. La que se pronunció en redes sociales es la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que con una extensa carta se refirió a los hechos y a la denuncia de Fabiola Yáñez. En un tuit publicado en la cuenta oficial de Cristina Kirchner, la ex vicepresidenta anunció que Alberto Fernández no fue un buen presidente. En otro párrafo dice que las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida sino que delatan los aspectos más sordidos y oscuros de la condición humana. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en lo que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. Son algunos de los comentarios que hizo Cristina Kirchner desde su cuenta de redes sociales. Pero Cristina Fernández no fue la única que habló sobre el escándalo de Alberto Fernández, también lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia matutina y decía lo siguiente. Por supuesto que vamos a aportar todo lo que la justicia nos pida y que nosotros podamos, esté dentro de nuestras posibilidades, aportar. Lamentamos cualquier hecho de violencia, sea este, si es que efectivamente la justicia así lo determina, o cualquier otro. Y de hecho, ayer, bueno, me parece que todo esto sirvió más allá del lamentable, triste y bochornoso episodio de la denuncia o que involucra al expresidente, recordar que efectivamente las líneas y la asistencia, más allá de lo que han dicho, que lo hemos desfinanciado, que hemos hecho no sé qué cosa con la línea de ayuda a las víctimas, la línea sigue funcionando y efectivamente está ahí para asistir a las víctimas de violencia familiar. Por su parte, otro que también habló sobre la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que evidenció que estaba shockeado por lo ocurrido, esto decía, en las últimas horas. No, bueno, por supuesto que todos, este, muy, muy, este, shockeados por esta situación y esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la justicia y lo resuelva, gravísima denuncia, así que bueno, en ese estado de shock que estamos todos. Y continúan las repercusiones después de la visita de un grupo de diputados de la Libertad Avanza a los represores que están detenidos en la cárcel de Seiza. Finalmente, después de varias semanas de esa visita, se conoció una foto en conjunto de todo el grupo de represores y diputados que estuvieron en ese encuentro de hace un par de semanas. La que habló fue Rocío Bonacci, una de las integrantes que no se prestó a esa foto. Lo que dice la diputada es que no va a apoyar ese proyecto, que es lo grave de esta visita, porque recordemos que los diputados no fueron ni más ni menos que a recibir un proyecto de ley para que los genocidas, para que los represores que están allí condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad puedan tener prisión domiciliaria. Y esto sí es que atenta claramente contra la democracia argentina, contra la institucionalidad y es lo que es más grave al margen de la visita de los diputados. Esto decía Rocío Bonacci en diálogo con Radio Mitre. Lo craneó, digamos, Beltrán. Supongo yo que con ayuda de Guillermo, porque Guillermo es un conocido en la materia, y parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, yo todavía no lo charlé con el blog, esto lo charló porque esto explotó ayer a la tarde, que eso tenía como un ok de Patricia Bullrich, bueno, etc. ¿Entonces sabían lo que era de Patricia Bullrich? Eso es lo que hizo el diputado Beltrán-Benedict en un chat. Las cárceles las maneja Patricia Bullrich. Eso es lo que decía Beltrán-Benedict en un chat. Yo creo que él tendría que contarnos mejor, porque hasta yo quiero saber. Una pregunta, ¿todos pudieron entrar con celular? Porque no se puede entrar. No, no deberíamos. ¿Y quién permitió? No, nadie nos lo permitió, simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente, y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. De hecho, yo, como no participo activamente de la reunión y de la charla, yo me quedo con mi teléfono atendiendo a otros asuntos personales míos. A mí cuando me plantean que nos estaban esperando, fui la primera en saltar y en comunicárselo a mi compañero. Sí, a ver, yo nací en el 96, justamente lo que yo le planteo a mi colega Beltrán es que no me voy a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia. Y finalmente se conoció el índice de inflación en la Ciudad de Buenos Aires. En julio trepó al 5,1% y es el segundo mes consecutivo que marca en alza. En lo que va del año acumuló un 98,5% y en comparación a julio del año pasado, la variación fue de los 164,9%. ¿Por qué importa este índice de inflación en Cava? Porque el miércoles 14 se conocerá la inflación de julio a nivel nacional. Las consultoras privadas estimaban que se va a ubicar entre 3,5% y 4,1%, mientras que el relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central indica que será un 3,9%. Lo cierto es que el índice de Cava indica que se aceleró en julio un 4,8% y en mayo un 4,4%. El impulso de los servicios, que aumentaron más del 6%, son uno de los máximos motores para que la inflación marque en alza en la Ciudad de Buenos Aires y seguramente a nivel nacional también. Y otro sector que se siente golpeado por la crisis económica en Argentina es el sector industrial. Bajó un 20,1% y ya acumula 13 meses continuos de pérdidas. Y el índice de producción industrial manufacturero se desplomó en el último mes en comparativa con la interanual. De enero a junio presentó una disminución del 16,1% respecto del igual periodo del 2023. Sumó su décimo tercer mes consecutivos con baja, según indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y si analizamos más en detenimiento las 16 divisiones de la industria manufacturera que tuvieron mayores caídas, se indican en el tope la industria metálicas básicas con un 31,2%. Alimentos y bebidas acumulan un 8%. Maquinaria y equipo 33,1%. Madera, papel, edición e impresiones un 35,6%. Y un nuevo conflicto de trabajadores involucra a uno de los establecimientos más importantes de salud en Argentina. Hablamos del Hospital Garrahan, un faro para la medicina mundial y un establecimiento que recibe a cientos de familias del interior del país para tratar enfermedades graves, especialmente en niños. Los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un abrazo simbólico por mejores condiciones laborales. Nosotros dialogamos con Norma Lezana. Ella es secretaria general de APIT, el gremio del personal técnico, y nos contaba un poco más acerca de este conflicto. La cúpula de UPCN con el Gobierno Nacional ha sido de 3,5% para junio. Y esto, la verdad, es que no contempla todo el deterioro del salario que venimos teniendo en estos meses desde octubre. Si uno habla, como vos decías, de excelencia en materia de salud, está el Hospital Garrahan. Hay familias que se instalan meses en el hospital. Hoy un médico del Garrahan cobra algo así como 600.000 pesos. ¿Esto es real? El sueldo básico más la dedicación funcional de una enfermera está en 700.000 pesos y los profesionales que están, incluidos los licenciados en enfermería, están en un sueldo inicial de 900.000 pesos. Entonces, todos los adicionales están congelados y, bueno, eso no alcanza para los gastos, ¿no? Para la canasta familiar, que es de 1.300.000 pesos. El acceso al agua, a la comida, a la salud, como un derecho que el Estado tiene que garantizar. Y esto es así en la mayoría de los mejores países del mundo. Y Argentina no puede elegir un camino diferente. Y depende de todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros aceptamos que esté en venta? La salud pública de un país es lo que garantiza el acceso gratuito, de calidad, a un derecho tan elemental como es la salud, a toda la población. Y a partir del próximo lunes, en el AMBA, la tarifa de colectivo aumentará de 270 a 370 pesos. Pero este no es el único anuncio en relación a este tema. El Gobierno Nacional ya avisó que quitará escalonadamente los subsidios que reciben las empresas de transporte. Y estas anunciaron que todo ese costo que dejarán de percibir del Estado Nacional pasará a los pasajeros. El que habló fue el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, que anunció que los bonaerenses van a tener que hacer frente a esta quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Y claramente todo ese valor pasará al boleto de colectivos. Las empresas anuncian que se podría triplicar y llegar a los mil pesos. Esto decía Jorge Donofrio. A ver, lo que tiene que ver con la Provincia de Buenos Aires, la semana pasada el Ministro Caputo, en su primer acto de gobierno, pagó en la provincia. Nos mandó una carta diciéndonos que a partir del próximo mes no iban a pagar más el programa que se denomina Boleto Integrado, que es el descuento para las personas que en un lapso de dos horas toma más de una unidad. Es el 50% en la segunda unidad y 75% en la tercera. Que si la provincia quería pagarlo, nos combinaban un plazo de cinco días a que se lo informemos. Y si no, le iba a comunicar a la Red Sube que deje de practicar ese descuento. Nosotros eso lo rechazamos. Le contestamos que no correspondía. Primero porque es un programa nacional que además está en el presupuesto nacional, que tiene las partidas aprobadas para eso. Y en contrapartida, aunque la provincia quisiera o pudiera, tampoco está en su ley de presupuesto. Con lo cual tampoco podemos hacernos cargo a mitad de año de una erogación como esa. Vamos a buscar la vía administrativa para que esto no se lleve a cabo y si no, acudir a la Corte, como ya lo hemos hecho con tantos otros recursos que han cortado arbitrariamente. Sí, sí. Esto a partir del mes que viene, por lo que nos manda el Ministro Caputo, ya deja de ser efectivo. O sea que los bonaerenses van a tener que porratearse más de 5.000 millones de pesos mensuales en aumento de... Ah, pará, pero eso es un montón de plata. Estamos hablando de algo grande. Pero, por supuesto, a ver, a valores de la semana que viene, en vez de tener el primer viaje de ida, 3.70, el segundo 185 y el tercer 80, vas a tener 3 de 3.70. Y el intendente de Pilar, Federico Achaval, estuvo en el Parque Industrial de Morón, allí junto al intendente de esa localidad, Lucas Gui, y empresarios locales visitaron el Parque Industrial de Morón a semanas de haberse realizado el evento Industrializar aquí en el Parque Industrial de Pilar. Federico Achaval, después de la visita, decía lo siguiente. Hace unos días realizamos el evento Industrializar en el Parque Industrial de Pilar con empresas, industrias y especialistas de toda la región. Hoy vinimos a Morón a recorrer una de las empresas más importantes de tratamiento de agua que tiene la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante conectar nuestro Parque Industrial de Pilar con la Unión Industrial del Oeste, apoyar la producción de Pilar, promover el desarrollo económico y seguir generando oportunidades para Pilar y toda la región. Obras que transforman. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más de 50 barrios con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conocé más en varela.gov.ar barra obras municipalidad de Florencio Varela Intendencia Andrés Watson En Pilar contamos con MiMuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64 las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Y el caso Logan continúa siendo noticia en Argentina a más de 55 días de desaparecido el niño en la localidad de 9 de Julio en Corrientes. Hoy compareció entre la justicia Catalina, la abuela del nene y la dueña de esa finca en 9 de Julio donde comenzó todo aquel mediodía donde se reunió la familia donde el nene fue a almorzar y a partir de ahí nunca más supimos qué pasó con él. Mientras tanto en las últimas horas crece la interna familiar y una disputa una posible venganza por los destinos de esa tierra de esas 6 hectáreas allí en 9 de Julio en Corrientes. El que habló fue uno de los hermanos de Logan sobre esta teoría que sobrevoló en las últimas horas sobre una importante cantidad de dinero cerca de 50 millones de pesos en una de las billeteras virtuales esto explicaba el hermano de Logan al respecto. ese 13 de junio Meli le avisa o sea le dice a César que llegamos con el tío José con Logan y Mac a la casa de la abuela le dijeron eso ellos ya se están escribiendo los días anteriores en ese mismo día también más temprano entonces después de eso creo que de las 11 y media a 12 le pregunta a César que está haciendo Logan y automáticamente le manda la foto cuando está entre el plato ahí no sé si todos vieron esa foto es por esa foto pero después César en los medios dice que que borra los mensajes borran todos los chats y explicó que él está acostumbrado a borrar todos los chats o sea limpia el teléfono así que nada más que eso fue por eso pero está igual claramente que que la justicia quiere investigar no hace pensar cualquier cosa hoy podría estar en cualquier lado Logan pero la esperanza de la familia la esperanza de la familia que Logan está vivo Logan está vivo en el caso que me lo están viendo perder la esperanza José en el caso que me lo estén viendo por lo menos que le den de comer ay sí 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 eso es lo que es lo que creo la esperanza en la familia no hay otra hipótesis no hay hipótesis de que hubo un accidente no hay hipótesis de que se lo ha echar tragado la tierra no hay hipótesis de que lo haya comido el bicho no hay hipótesis de que lo haya llevado el bombero no hay otra no hay la hipótesis de que a él se lo levantaron en ese momento a Naranjal y Benítez y Ramírez y Millapis todo bien pero no lo están queriendo decir y luego del intento de robo y asesinato a un repartidor Emanuel Alberti en Pilar identificaron y capturaron al asesino y horas después del crimen de Sergio Fernández un repartidor de 28 años que fue asesinado en un intento de robo de su moto de su herramienta de trabajo en la localidad de Emanuel Alberti en Pilar se logró dar con el autor material de ese crimen es un hombre de 21 años con domicilio en la zona y que ya está puesto a disposición de la justicia los investigadores lograron reconstruir los hechos e identificar a los cómplices tanto como al autor material de disparos a partir del análisis de las imágenes de las cámaras de los centros de operaciones y monitoreo y las capturas de imágenes realizadas por el anillo de seguridad digital y las crónicas policiales nos llevan a San Isidro en la zona norte del conurbano bonaerense allí se dio un hecho realmente insólito se encontró debajo de una vereda en el centro de la ciudad un túnel de casi 200 metros para poder ingresar a una sucursal del Banco Macro a casi 20 años de aquel famoso robo del siglo que llegó hasta las plataformas y se convirtió en una serie ahora una banda de delincuentes planeaba hacer lo mismo lo más curioso es que finalmente pudieron descubrirlos porque un repartidor hizo una denuncia después después de que una varilla de hierro sobresaliera de la vereda vemos y compartimos lo que era este túnel por dentro realmente una gran obra de ingeniería de la vereda de la vereda de la vereda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quien logró su tercer medalla en un juego olímpico. Gracias. La verdad estoy súper emocionada, feliz. Bueno, me parece que es lo que veníamos a buscar. Claramente queríamos más, pero esta medalla de bronce para nosotros es nuestro oro. Nadie dijo que iba a ser fácil el camino, así fue, pero merecidísimo. Siento que hoy las palabras sobraban, había que accionar y Argentina demostró lo que vinimos a buscar. Ah, lista para tirar vos también, si te tocaba. Sí, menos mal que no tiré. O sea, siempre lista, pero bueno, si se define antes mejor. La verdad que gracias a las pendejas, la rompen todas y en un futuro, pero tremendo. Así que, nada, y agradecida a la China, que sin palabra, la verdad. Qué bueno que es Argentina, qué bueno que tener de vuelta una arquera de esa magnitud, como siempre tuvo Argentina, como era en otros tiempos Belu, hoy tener a la China, para nosotros es un plus bárbaro, así que feliz y agradecida. Bueno, simplemente decirles que el camino no había sido fácil, de todo lo que dejamos, todo el esfuerzo que hicimos, que el camino hacia una medalla era duro. Ya hoy no importaba el color, simplemente era subirse un podio. Quizás hoy muchas, las chiquitas no lo ven, pero uno como ya grande y experimentado se da cuenta de lo que es un podio olímpico, una medalla olímpica. Es súper importante para nosotras. Es nada, el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Así que más que nada eso y que las palabras sobraban y que había que accionar y que teníamos que hacer de ese equipo que siempre fuimos. Ya en la etapa final, decíamos, de las Olimpiadas se viene el cierre y para ello va a llegar el ganador de la medalla dorada. El maligno Torres va a estar presente en París y también te voy a contar cómo se va a estar desarrollando esta celebración final. La ceremonia contará con participación de acróbatas, artistas de circo, bailarines, gimnasia y bailarines de ballet aéreo, quienes se esperan realicen sus actuaciones sobre estructuras metálicas diseñadas para representar los anillos olímpicos. Además va a estar el tradicional desfile de banderas, atletas, discursos y entrega de medallas y también se va a dar la extinción de la llama olímpica. Además se llevará a cabo la entrega ceremonial de la bandera olímpica se llevará a Los Ángeles 2028. Hasta acá llegamos con este resumen de noticias. Recuerden, pueden continuar informándose desde nuestra página web www.elbonaerense.news o también en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba elbonaerense. Gracias por la compañía y nos reencontramos en cualquier momento.